Se resolvió suspender por este año la farándula estudiantil, o sea que la edición 2017 no vamos a reprogramar el evento, creemos que no están dadas las condiciones necesarias para poder llevar adelante la farándula por este año. ¿Cuándo se habla de condiciones, por qué es esa referencia? Mirá, cuando hablamos de condiciones, nos referimos sobre todo al ánimo social. Creemos que por una cuestión de respeto, de acompañamiento a la familia, de solidaridad para no solo con la familia, sino para con compañeros, estudiantes, y la comunidad en general que se vio muy abrumada por este hecho, consideramos que no están dadas las condiciones para que se pueda retomar y dar continuidad a lo que intentó ser una fiesta, que por el momento no la vamos a hacer este año, o sea que queda suspendida la edición 2017. ¿Se están hablando de cambios? ¿Será que es lo que pasó por el año que viene? ¿Modificaciones? ¿Algún cronograma? ¿Algo arreglado? ¿Para qué no pueda pasar? Mirá, lo que te podemos decir es que vamos a trabajar a partir del año que viene con los nuevos integrantes del COES, que saben que las autoridades se renovan todos los años, involucrar a Inspección General de Educación, que también estuvimos trabajando con ellos. Por hoy se está dando un dispositivo en dos escuelas que participaron de la farándula para trabajar todo lo relacionado a generar empatía acerca de lo sucedido, trabajar aspectos que tienen que ver con ponerse en el lugar del otro, y cuestiones que surgieron a partir del sábado de la suspensión, que desde Jefatura Distrital de Educación consideran que es importantísimo estar trabajando en estos momentos con los alumnos, no solamente con aquellos que son parte de los compañeros o las instituciones educativas que se vieron involucradas en algunos hechos conflictivos o en el caso mismo del accidente, sino con todos. Y para el año que viene, reitero, cuando estén designadas las nuevas autoridades, se llamará a una reunión y se reevaluará lo que pasó, lo que viene sucediendo en todas las distintas farándulas que vienen en estos últimos dando, cómo se viene dando cada situación, y a partir de ahí se verá si se cambia el formato o no y qué formato nuevo va a tener, pero se va a trabajar sobre eso. Sí, creemos que va a tener el acompañamiento de toda la sociedad. Me parece que acá debatir si vamos a hacer una fiesta o no, me parece que queda absolutamente descartado. Realmente venimos siguiendo muy de cerca a las distintas autoridades municipales que nos hemos podido acercar hasta el hospital, luego al sanatorio, y la realidad es que cuando uno ve ayer por la tarde la congoja, los distintos compañeros, amigos, familiares en la puerta del sanatorio, realmente estar debatiendo, cuando en los medios salen que hay dadores de sangre, pidiendo dadores de sangre para Tomás, que al lado aparezca cuándo se va a hacer o no se va a hacer la frándula estudiantil, nos parecía que había que cortar de raíz con este tema, debemos empujar todo para que Tomás pueda salir adelante, nos parece que es lo más importante hoy en día, no vamos a entrar en ningún tipo de debate a partir de esta conferencia de prensa con respecto a si se debía hacer o no, la decisión ya está tomada, el gabinete se ha reunido hoy a la mañana, el intendente fue muy claro y dijo la prioridad 1, 2 y 3 es acompañar a la familia, acompañar a la escuela, acompañar a los compañeros, y me parece que sobre ese tema no vamos a dar debate, nos parece que a veces los que estamos con algún tipo de responsabilidad debemos ser obviamente los que llevamos la bandera con respecto a esto y creemos que la sociedad en general, acompañado más allá de algún desubicado que haya hecho algún planteo ese día, me parece que estamos todos más que de acuerdo que no hay otra alternativa, que el clima social no está para hacer una fiesta, la realidad es que sabemos que hay un pronóstico reservado, que está en terapia y nosotros no podemos estar esperando cada parte a ver si mejora un poquito o no, para ver si se va a hacer una farándula estudiantil. Me parece que a partir del año que viene debemos tomar exactamente los recaudos y obviamente repensar en el seno de cada familia, qué es lo que tiene que hacer cada padre, qué es lo que tiene que hacer cada madre, los hermanos más grandes, obviamente que los chicos a veces en la euforia, en esta cosa de haber trabajado tantos meses, por ahí tienen una mirada más sesgada, pero digo, debemos abrirnos, cada uno sabe de la responsabilidad como adulto que nos cabe, así que me parece que colaboremos todos para que en el seno de cada familia realmente miremos hacia adentro, pensemos que nos podría haber pasado a nosotros, esta cuestión de solidaridad, de compañerismo que muchas veces se plantea y se dice y que suena lindo en las palabras, debemos acompañarlo hoy y estar cerca de la familia y de los amigos de Tomás que creemos que es lo más importante.